Queridos amigos, espero que el programa de hoy les haya gustado. Creo que hubo de todo para todos. No se olvide que el próximo sábado realizaremos el sorteo del mes del amor. Joyería Lozada y Gold Restaurant tienen un paquete completo. Mire, este es el plan. Usted lleva a la novia a cenar y cierra la cena con broche de oro, o mejor dicho, con anillo de oro. Le aseguro que ella le dirá que sí al instante. Participe mandando sus datos a info.postlatino.com que haremos el sorteo el próximo sábado. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho.